Hola, soy el responsable de la línea 11 del FIED, dedicada a redes sociales y participación ciudadana. En esta línea lo que hemos hecho es acoplar un grupo de expertos provenientes de diferentes áreas. Tenemos gente de sociología, gente de comunicación, gente de informática, gente de física y pedagogos, para complementar, por supuesto. Y lo que hemos intentado es intentar ver cómo las redes sociales tienen un impacto en diferentes procesos de la sociedad, como son el proceso de aprendizaje, cómo es la participación ciudadana y cómo es el proceso de difusión de la información. Entonces, ha sido un proceso muy constructivo en el cual cada uno de nosotros ha ido portando su visión desde su disciplina específica y al final lo que hemos intentado es definir una pregunta. Una pregunta que es cómo las redes sociales pueden ser una herramienta para compartir y generar información, conocimiento, y que este conocimiento pueda servir como un nuevo entorno de aprendizaje para el desarrollo de la sociedad en estos tres campos que acabo de explicar. Es también muy importante evaluar qué es el potencial que tienen en estas charlas, por ejemplo, Facebook, Twitter, etc., en procesos de aprendizaje y de participación de ganar. Y aquí pueden jugar dos papeles. Por una banda, podemos pensar en la charla como una herramienta educativa directa, es decir, se pueden hacer clases de Twitter, se pueden hacer clases de Facebook... Dentro de las diferentes opciones que hemos estudiado, hemos visto que, en primer lugar, las redes sociales digitales, el mundo digital, tienen la gran ventaja que, por un lado, permite ver un reflejo de la sociedad, es decir, mucha gente deja su opinión en la red, con lo que es como una medida del estado de la sociedad, y por otro lado, las redes sociales son una herramienta de potencial transformación de la sociedad. Y ejemplos hay, son las revelaciones árabes, 15M, donde la gente se organiza, y esto nos podría llevar al futuro democrático, donde habría participación equitativa para todos. Esto por un lado. Y ahora mismo, en canales directos que abans lo teníamos, para poder continuar en interacción, quizá después de la clase, con mensajerías, campañas, emails, blogs de Facebook, comunidades online, etc. También hay una parte muy importante, que es la componente emocional. Como cualquier otra tecnología, es muy importante el hecho de que haya un impacto en la gente para que se adopte esta tecnología. Y las redes sociales, partimos de la gran ventaja de que la gente está acostumbrada a usarlas. No está acostumbrada a usarlas para procesos educativos, pero hay una gran energía en la gente pone en la propia red, o sea, publicando su vida privada, porque no cogemos esta energía y la transformamos a comunicar otro tipo de información que puede ser beneficiosa para todos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante la gestión de las emociones. Creo que esto es lo que resume uno de nuestros puntos importantes. Y en tercer lugar, otro aspecto muy importante es cómo está estructurada la red. Es decir, cómo este patrón de interacciones nuevo que aparece debido al que nosotros nos comunicamos digitalmente, un patrón que antes no existía, porque no podías comunicarte de forma tan directa con gente que no tenías ningún tipo de contacto previo, que vive a mucha distancia. Cómo esto tiene que estructurarse, si hay algún tipo de estructura óptima para llevar a término los diferentes procesos de aprendizaje, para cómo crear un entorno virtual donde se proteja la privacidad de la gente que está participando dentro de este proceso. Y la tercera línea importante es que dentro de las redes sociales también hay dos factors que son muy importantes. Es decir, cuál es la forma como la gente se conecta y cuáles son los roles de los diferentes participantes que hay. Es decir, necesitamos dentro de una red social una persona que sea el motivador, una persona que sea el que anima y todo el contenido que hay dentro de la red. Hemos integrado las redes como un elemento ya sea a nivel individual como hacer clases en Facebook o como un elemento complementario, como por ejemplo utilizarse para interactuar posteriormente la clase con el profesor de una forma óptima para mejorar todo lo que también sería el proceso educativo. Lo voy a aprovechar, primero, para apreciar esta visión holística que se ha presentado, lo otro, para apreciar tus competencias claves, que es escuchar y estar presente en nosotros. Cuando nos hemos juntado con las otras líneas lo que hemos visto es que nuestra línea se diferenciaba del resto porque ya estábamos centrados en una tecnología en concreto. La mayoría de líneas eran sobre, digamos, visiones más generales de la definición de las políticas educativas, la ética digital, etc. Nosotros ya entrábamos a una herramienta, podríamos haber hecho uno sobre MOOCs. Nosotros estábamos hablando específicamente de las redes. ¿Por qué las redes? Pues porque las redes actualmente es quizá una de las tecnologías emergentes más poderosas. Entonces, cuando tú oyes hablar a los compañeros, ves que nuestra línea quizá es una línea muy transversal. Al principio, cuando discutimos el FIET, vimos que no sabíamos en qué grupo ponerla porque era una línea que todas las otras pueden utilizar todo lo que nosotros generemos para incluirse dentro de los procesos educativos. Necesitamos de la ética para diseñar correctamente nuestros entornos. Podemos construir conocimiento a partir del uso de las redes como herramienta. Por lo tanto, quizás la palabra clave en nuestra línea es la transversalidad. Es una línea que puede ayudar a todas las otras a asolir un nuevo nivel.